¡Haz parte de la historia! ¡Ven a conocer tu nuevo canal! Telepacífico te invita a seguir la transmisión del gran lanzamiento del canal en HD. Este 23 de abril desde el Museo La Tertulia a las 6 de la tarde. Invitan Uveimar Delgado Blandón, Gobernador del Valle del Cauca, Junta Directiva Telepacífico. Andrés Mauricio Prieto Calambás, Gerente Telepacífico. Telepacífico, Telepacífico, su nuevo canal.